¡Suscríbete! 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 ¡Se acabe! ¿Cómo se va compañero? ¡Eli, hombre! Aquí está... ¡Vamos, aquí estamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete already! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Look! Póngase ahí, póngase ahí, póngase ahí, ya miren en un plato, dame una cucurra en un plato, vamos. ¡Papá! 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 ¡Dame la gente! ¡Miren, te quedo sinvergüenza! ¡Papá! ¿Qué le vamos a dar a la Blanca allá? ¡Saludes allá por toda la familia y los amigos! ¿Ok? Los niños! ¡Ey! ¡Nos viernes me encanta pintar por esa pintura! ¡Papá! ¡Ey! ¡Papá! 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 sigue el rollo con mis camaradas bailando y me ha dado a la clara y ya amaneciendo vamos a la cama y yo soy de la carga para no me hagas cuenta es un dilema, es un problema los demás ya tengo y en esta misma nos he enamorado siempre fui mi perro acelerado aunque te diga un demonio de noche miren pues no hay que decir sinvergüenza pero si hay que decir lo legal mira, yo los hago, ve y no se me quiten estas ganas malditas de tomar y el charro y el señor llega la renta que dice el beso y abatí la música al ángel y le puse la silla me ha dado, me ha dado, me ha dado al dolores que se ve mas taking Y no se me quita Estas amas Por irte por llamarte No se suya sonida No se suya sonida Pero paso por tu casa Me da guano de hacer Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chocando el grama Compadre crece la misma Pa' ser más joven Te entregas otro 24 Porque piensas en borracha No se me quita 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 ¡Vamos! 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 No está fácil para ti decir Nunca es una luz No siento me equivocé De rutina nunca No se convirtió Y en un mince ¡Vamos! 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 No lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien.